Porque recuerden chicos que participé en un giveaway Hola mis amores, bienvenidos a este su canal, A de Amor Gracias por estar de nuevo aquí conmigo Soy su amiga Claudia, por si no me conoces Te doy la bienvenida Bueno chicos, quiero platicarles que hace unos meses Como dos meses yo participé en un giveaway con la doctora Patty Herrera Afortunadamente gané y créanme que me cayó de maravilla ¿De qué se trataba este giveaway? Era de ponerte la toxina butolínica Yo chicos en este tiempo de pandemia Como en marzo, en mayo me empezaba a sentir un poco mal Junio, julio, pero no era nada grave O sea, como un poco de caída ya Y ya me tocaba ponerme mi toxina butolínica Pero la verdad, económicamente dije No puedo gastar en eso ahorita La doctora y el laboratorio Ahora les voy a poner el frasquito Bueno, la marca del laboratorio Hicieron una dinámica Y pues fue afortunada De verdad que fue afortunada Y me cayó de maravilla Ese regalo porque yo lo necesitaba para sentirme mejor Hablando de poder salir Sentirme que no tuve que gastar ese dinero Fue una muy bonita experiencia Porque nos hicieron firmar de parte del laboratorio Que recibimos ese premio Aquí les voy a dejar los datos de la doctora Por si ustedes quieren ir a consultar con ella Aparte también, cuando ya fui Y aproveché para decirle Lo que me estaba pasando dermatológicamente Ya se los contaré en otra historia En esta ocasión les voy a presentar El video de mi aplicación De mi toxina butolínica Recuerden que la toxina butolínica Es la sustancia que contiene Lo que nosotros comúnmente llamamos Aquí lo dejo Ese es el nombre de una marca Su componente es Toxina butolínica Y la toxina butolínica Para estéticamente Nada más se utiliza Enfrente y aquí Nada más No se puede poner aquí Lo que te ponen aquí Es otra cosa que es Ácido y alurónico Ese yo no lo he usado Esperen que iba a ganármelo Pero bueno chicos Aquí se los dejo Anímense si se sienten con ganas De ponerse la toxina butolínica Bueno chicos Aquí se los presento Muchísimas Muchísimas Enredo 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 Porque ahora voy a poner Paradonucer Clidocaina Y ya me van a poner La toxina butolínica Si verdad Ok chicos Pues bueno Aquí estamos ya Con la doctora Pati Arrera Y me van a aplicar Aquí está Aquí estoy Hola 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 a todos La toxina butolínica Me dice la doctora que es muy buena marca Aquí la vamos a ver Aquí está Con la señora Moll ya hemos puesto anteriormente toxina butolínica Así que Ya sabemos Qué áreas son las que vamos a tratar Que principalmente pues El área del entrecejo Que es esta donde ella roba mucho Arrugamos un poquito Ok Soltamos Y bueno ya sabemos Que este es un área Donde Siempre le aplicamos Un poquito Y Los músculos Fuerzos Que tenemos De hecho Ella ha ido disminuyendo mucho Esta expresión Con el paso del tiempo Como lo hemos tratado varias veces Se ha suavizado mucho la expresión Y lo que tratamos precisamente Es que los defectos sean naturales También vamos a tratar Las famosas Arrugas Peri Le digo yo Perioculares O patitas de ancho A ver Vamos a reírnos mucho Soltamos Y otra vez nos reírnos mucho Para que serán Estas son las que queremos solvizar Entonces Vamos a poner Ella es súper aguantadora Pero no crean Tiene anestesia también Le pusimos una anestesia en crema Y esa anestesia Es lo que hace que Aunque ponemos el piquetito Está fuerte Vamos a Le ponemos un poquito por acá Y otro poquito en la frente ¿Cómo se siente? Bien Muy bien Perfecto Vamos a ponerla acá Un poquito Ella es súper buena paciente Para él A ver Y En la frente también Levantamos tantito Soltamos Ella es una paciente Que tiene músculos de la frente Fuertes Y lo que queremos es que se suavice De hecho cada vez que se pone Se suaviza un poquito Y cada vez se suaviza más ¿Cómo se siente? Muy bien Bastante bien Y me voy a ver mejor Y se va a ver mejor Lista Y afecta Y afecta Y afecta Muy bien Muchas gracias Esa es la aplicación Totalmente Muchísimas gracias Espero les haya gustado No olviden suscribirse chicos Darle like Y compartir este video Para que me ayuden A subir de suscriptores Nos vemos Bye